o acreditaciones de personalidad de los electos, en base a unas certificaciones que hubiese remitido a la Junta Electoral de la República y declarará constituida la Constitución. Acto seguido, se procederá a elegir al presidente de entre sus miembros con arreglo a lo dispuesto en la legislación electoral. Hago constar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, se ha efectuado un arqueo extraordinario y se han preparado y actualizado los justificantes de existencia en metálico y valores depositados en la Capa Provincial y esto se encuentra a disposición de todos los señores diputados. Asimismo, se ha preparado y actualizado la documentación relativa al inventario de patrimonio y de la corporación, que también puede ser consultado en el servicio de patrimonio y página web de la educación provincial, pudiendo consultar los señores diputados los estiman oportuno. Los diputados electos asistentes a esta sesión por orden de proclamación son los siguientes. En el Partido Judicial de Cuella, por el Partido Popular, don José María Bravo Gozano y don Dionisio García Esteban. Por el Partido Socialista Obrero Español, don Carlos Traile de Benito y don Pablo Ángel Torrego Olleno. Por el Partido Judicial de Riazla, por el Partido Popular, don César Procedido de Goya. Por el Partido Judicial de Santa María de Nieva, Partido Popular, don José Antonio García Gil y don José Antón Jaime Cérez Esteban. Por el Partido Socialista Obrero Español, don David Gutiérrez Sandero. Por el Partido Judicial de Segovia, don José Luis Sanmerino, don María Magdalena Rodríguez Gómez, don Miguel Ángel Vicente Martín, don Óscar Renito Moral Sán, don Jucena Suave del Pozo, doña Sara Doña Sacral, don Juan Montes Sacristán. Y por el Partido Socialista Obrero Español, don José Antonio Mateo Otero, doña Concepción Rubio Alonso, don Borja La Bandera Alonso, don Samuel Alonso Llorente, doña Gloria Adnando Luciaña, don Alberto Peñas del Barrio, y por el Partido de Ciudadanos, doña Noemí Otero Navales y don Ángel Jiménez Polo. Y por el Partido Judicial de Sepúlveda, por el Partido Popular, don Basilio de Lormo Alonso, y por el Partido Socialista Obrero Español, don Máximo Sanmacario de Díaz Por tanto, concurren sobradamente el número de diputados electos para alcanzar el quórum para celebrar la sesión. E indico que con carácter previo se han comprobado las credenciales presentadas por los asistentes y se han contestado con las actas de proclamación oficial de candidatos electos expedidas por las rutas electorales de zona, que resulta coincidente con la relación de asistentes y que la mesa de edad puede proceder a la comprobación de todas las elecciones. Asimismo, consta que todos los candidatos y candidatas proclamados han formulado las preceptivas declaraciones de bienes patrimoniales y de actividades de conformidad con lo establecido en el artículo 75.5 de la Ley Reguladora de las Bases de la Ciencia. Controlarán las credenciales presentadas por las asistentes y habiendo ajustado los objetivos de las generaciones de bienes patrimoniales y actividades y no existiendo alguna incumatividad o impedimento para que accedí de plena condición de diputados y diputadas locales, solo queda que los electos procedan a jurar o someter la elección de cada uno de los cargos de conformidad con la forma establecida al real decreto 709-1979, por lo cual se ha dirigido a la siguiente llamamiento y dividido por parte de la Secretaría General. Voy a proceder a llamar en primer lugar a los miembros de la mesa de edad y a continuación al resto de todos los diputados electos por orden al cabello. Gracias. 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 Don Samuel Alonso Llorema. Gracias. Gracias. Con uno y con conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado de la Administración Provincial de Segovia, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 جuro, por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado de la Diputación Provincial de Segovia, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos. Gracias. Juro por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado de la Diputación Provincial de Seón, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma de responsabilidad del Estado. Gracias. 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 Juro por mi conciencia y honor. Gracias. 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 Juro por su conciencia. Gracias. 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 Conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado de la Diputación Provincial de Segovia con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental como norma fundamental la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 Lance. Gracias. Duro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado de la Diputación Provincial de Segovia con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental de nuestra ley. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada de la Diputación Provincial de Segovia con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir firmemente las obligaciones del cargo de diputado de la Diputación Provincial de Sogovia, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir firmemente las obligaciones del cargo de diputado de la Diputación Provincial de Sogovia, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir firmemente las obligaciones del cargo de diputada de la Diputación Provincial de Sogovia, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma de la Diputación Provincial de Sogovia, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir firmemente las obligaciones del cargo de diputado, de la Diputación Provincial de Sogovia, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. ...y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. ...y hacer guardar la Constitución... ...y hacer guardar las cosas... Gracias.